¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Es jueves, los desafíos están aquí y les traigo una pequeña guía para que se pongan truchas y saquen todos sus desafíos de volada. Entonces vamos uno por uno a darles todo el tip. Vamos por todos los desafíos de la semana 5. Hay un 1 especial que está un poquito complicado, pero ahorita les explicaré qué onda. A ver, vamos con el primero de todos y es uno que se puede hacer doble. El desafío 1 y 2 es eliminar oponentes y eliminar oponentes en túneles tortuosos. Entonces podemos sacar los desafíos 2 por 1. Nos vamos a túneles tortuosos y a hacer 3 bajas. De esta manera sacamos el desafío 1 y 2. El primer desafío es hacer 3 bajas y el otro es hacer 3 bajas en túneles tortuosos. Entonces no tiene gran ciencia, nada, tenemos que venir aquí a esta zona, sacar unas cuantas muertes y listo. Con eso ya quedó todo el desafío. Ahora vamos con el siguiente. El desafío número 3 es registrar cofres en Chiringuito Chatarra. Esta zona donde Jesús no caminó, donde nunca dio vuelta el viento, toda esa zona que está a la esquina del mapa, en el mero mero borde del lado izquierdo arriba. Aquí hay que buscar 7 cofres. Recuerden que para mí este es uno de los desafíos más difíciles de todas las semanas, el encontrar los cofres porque como caen tantas personas aquí el primer día, de verdad apenas si te alcanza para 1 y si tienes una suerte para 2 porque luego ni te alcanza. Entonces todo de volada, intenten sacar todos los cofres lo más rápido que puedan porque la pelea aquí va a estar muy, muy, muy dura. Entonces ya saben esto, aquí les dejé en pantalla unos cuantos, pero vamos con el siguiente desafío. El desafío número 4 y es haz 300 puntos de daño con granadas. Hay 3 tipos de granadas, la granada de fragmentación que es la normal, la lapa que es la que se pega y la granada apestosa. Entonces tenemos estas 3 granadas para hacerlo. ¿Qué es lo que les recomiendo yo? Váyanse a 50 contra 50 y ahí de volada. Cuando tú bajas a un enemigo, llegas, lo atiborras de granadas y lo explotas. Una vez que lo explotas, sumas puntos. No necesariamente tienes que matar al enemigo, mientras generes en total 300 puntos de daño y ya con eso tienes el reto. Entonces bajas a una persona y ya que esté derribada, lo atiborras de granadas y ¡pum! No es lo mismo granadas explosivos, así que solo, solo granadas. Dejémoslo en eso. Reto número 5. Usa el teletransportador 3 veces. Eso es algo sencillo, les voy a dejar unos cuantos tips por aquí. Cuando tú usas un teletransportador y bajas de volada, pero muy, muy, muy rápido, puedes usar el mismo teletransportador 2 veces. Entonces, para eso sirve. Si llegas a hacerlo muy rápido, lo puedes buscar 1 o 2 veces. Entonces buscas menos. De todas maneras, les dejo aquí un mapa donde están las zonas donde pueden encontrar teletransportadores. Habrá una que otra que se me había olvidado, pero esas son las zonas donde más concurrentemente aparecen los teletransportadores. Son las zonas nuevas en el desierto, los moains y, por ejemplo, la zona de vikingos y uno que otro que está por ahí desperdigado alrededor del mapa. Entonces, usen 3 teletransportadores distintos y ya, rápido. Vamos con el 6. Mapa del tesoro de cacería colesterol. Olvidemos el mapa del tesoro y vámonos directo a donde va a aparecer la estrella. Es algo muy sencillo. Va a aparecer aquí, en lo más lúgubres. En esta casa que está aquí enfrente, justo en esta casa va a aparecer. Entonces, para los que no saben dónde está, es aquí. Lo voy a marcar en el mapa. Bastante sencillo. Y déjenles mostrar un poco del mapa. Este es el mapa del tesoro y esa es la casa donde va a estar la estrella. Entonces, bastante fascinadas. Vayan a esa casa y ahí va a estar la estrella. Ahora, vamos con el último. Y es, haz 3 hoyos en 1 en diferentes hoyos. Entonces, esto es algo bastante difícil. El jugar golf es lo que es de lo difícil. Porque vas a tener que tomarte tu tiempo para tirar la pelota y poderle atinar. Un tip que les puedo dar, bastante sencillo. Apunten ligeramente a la izquierda del palo de golf, como lo estoy haciendo ahorita. Desde donde está la bandera. Un poquito a la izquierda y con eso va a entrar. Les dejo el mapa donde están los 9 agujeros. Solo hay 9. Busqué en todo el mapa. No encontré más. Solo en esta zona. Así que, un poquito complicado el hecho de que todos van a estar aquí el mero jueves. El primer día que salga el reto, van a estar todos aquí cayendo para hacer su reto. Lo que yo recomiendo es 50 contra 50. Y aquí, si ganas esta zona del mapa, tienes todo el tiempo y la ventaja para poder hacer. Amigos, les dejo el video por aquí. Compártanlo con todos sus compadres, con todos sus amigos, con todas sus compañeras. Saquen todos esos retos. Dejen su buen like. Suscríbanse. No se olviden de darle a la campanita. Los amo mucho. Y yo los veo hasta la próxima. Chao. Bye. Chau.